¿Qué tienen en común la Filarmónica Nacional, 11.000 estudiantes de segundo grado de las escuelas públicas del Condado de Montgomery y el Centro Musical de Stratmore? Tomás Silvani, portavoz del Sistema Educativo, nos cuenta más. A lo largo de esta semana, cada estudiante de segundo grado de MCPS tendrá la oportunidad de visitar la magnífica sala de conciertos de Stratmore en Bethesda para tener la experiencia de una función gratuita de la Filarmónica Nacional, liderada por Peter Gajewski. Es un día muy emocionante porque nos hemos estado preparando durante los últimos meses para este concierto. Muchos de los niños nunca han estado en un teatro tan bonito. Por eso aprendimos todo sobre los instrumentos, preparamos las canciones y hablamos sobre los compositores y nos preparamos para este gran evento. Los conciertos son rediseñados y entre ellos se incluye una composición musical que explica y demuestra la variedad de instrumentos utilizados por una orquesta, que se caracteriza por el uso de instrumentos inusualmente utilizados. Les inculca el amor hacia los instrumentos, pueden algún día ellos también ser gran músicos como los que vieron hoy. Mientras se presentaba el pequeño tren de Capiria, los estudiantes participaron del emocionante espectáculo. Me gusta la música de la guitarra. Me gusta cómo tocó el señor y la música que sale del piano. Yo recalcaría a los padres que lo más importante de hoy fue que los niños pudieron escuchar, disfrutar de una orquesta profesional, de escuchar música hermosa, de apreciar la música y apreciar el arte. Gracias al patrocinio de Strathmore, los conciertos estudiantiles inspiran, refuerzan lo que estudian en las clases y más que nada divierten a todos. Soy Tomás Silván y las escuelas públicas del Condado de Montgomery.